Música 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 Uy zona que vale tu mas rico Desde quien es la policia Ya yo estuve en la carcel ñero yo me voy No me voy a dejar coger Vamos 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 Yo sospecho de esos agentes Ahi vale vamos 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 a pillarlo vamos a pillarlo Pila pila Corran corran mareca Corran corran Te metieron Te metieron los tombos Te metieron los tombos Por arriba por abajo por el lado Por arriba por arriba por arriba Corran mareca corran que vienen los tombos Vamos a dar uno aqui ya rapido Es rapido pelado rapido Pérenselo rapido Joda compadre que dejaron el chicharro ese mare Joda compadre casi no dejan hacer nada vale Joda Zona Que van elegante vale JA JAJJA Je me tirano te metieron te metieron los tombos Ay ay Por arriba por abajo por delante por todo lado por arriba por arriba no te van la